¿Todo bien? Hola, pibe, ¿cómo estás? Todo bien, mi hermano, ¿usted qué más? Me presento, mi nombre es Jonathan López y en nombre del Deportivo Independiente Medellín, de toda su área administrativa, te queremos dar las gracias por aceptar esta invitación y, naturalmente, toda la hinchada del poderoso y los hinchas del pibe a nivel mundial que te están viendo. Un saludo, un saludo, muchas gracias a ti por la invitación y aquí aprovecho para mandar un saludo grande a toda la hinchada de Independiente Medellín y gracias por ese año chévere que pasamos allá. Vive aquí en el tema de la cuarentena y haciendo memoria, viendo un poco las fotografías de antaño. Estamos mirando las fotos tuyas con el uniforme del Medellín y ese uniforme te lucía bastante y te quedaba muy bien. ¡Ah, me queda bien, me queda bien! La disfruté, la disfruté. Son momentos inolvidables de su carrera deportiva que uno ha tenido y tuve la oportunidad de jugar en un equipo de Colombia y del mundo y conocí una hinchada que apoyaba al equipo. Antes de empezar a hablar de lo que fue tu trayectoria en el Deporte Independiente Medellín, te queremos consultar cómo estás pasando este periodo de cuarentena, cómo estás vos, cómo está tu familia, tus hijos, tus nietos. Con mucho respeto, con mucha disciplina, acatando las órdenes, tratando de tener el ánimo arriba. No es fácil, pero tenemos que hacerlo. Hay que quedarse en casa para tratar a que las cosas se mejoren en el tiempo menos posible y esperemos que todo salga bien. Así es, esa es la actitud, Pia, y esperemos que pronto se normalice porque yo creo que si en algo estamos de acuerdo es que el fútbol hace mucha falta. ¿Estamos de la comunicación? ¿Carlos? Sí. ¿Me escuchás ahí bien? Ahí me escucho. ¿Me estás escuchando bien? Se está cortando. No, lo que te contaba era que es importante acatar todo el tema de las normas de las que dispone el Gobierno Nacional para salir pronto de eso y si estamos de acuerdo en algo es que hace mucha falta el fútbol. Ah, no, seguro. Seguro, seguro. Más nosotros que estamos vinculados al deporte. Pero bueno, primero es la vida, primero es la salud y hay que acatar todo esto. Esperemos que pase lo más rápido posible para volver a a que el fútbol vuelva. Esto va a cambiar muchas cosas. Esto es difícil, muy complicado. Pero bueno, lo importante es que que pase rápido para bien de todo el mundo que esto no ha sido solamente en Colombia sino mundialmente hablando. Así es, ya para meternos un poco de lleno en el tema del Medellín. Usted llega en el año 92. Usted venía procedente del Valladolid de España. ¿Cómo se dio su llegada al equipo del pueblo y por qué se decidió llegar al Pueblo de España? Tuvimos la oportunidad de jugar en Valladolid. Sí, tuvimos la oportunidad. De pronto yo, cuando yo llegué a Valladolid empezaba bastante bien. Después el equipo se cayó con los problemas administrativos porque el presidente se tuvo que ir y salió la oportunidad de venirme para Colombia otra vez y me llamaron de Independiente Medellín con mucho gusto y quería jugar en ese equipo. Hace la posibilidad de regresar a Colombia de Independiente Medellín porque también quería jugar en ese equipo y así se presentó la oportunidad de venir y estar en Independiente Medellín. ¿Integraba usted un equipazo con grandes nombres como el portero mundialista Fernando Alves, Julio César, el emperador Uribe, Carlos Pipi Uribe, Pelusa Pérez? Era un gran equipo ese, Oscar Pareja. No, tuve un equipo muy bueno, tuve un equipo muy bueno, muy bueno. Me recuerdo todo ese grupo. Yo pienso que fue un equipo muy bueno. Me acuerdo de Javier Arango que estuvo con nosotros, con Javier, con el Coroncoro, con Carlos Alves. Era más o menos el equipo titular, Gidardo Gómez. Jugaba la Pelusa, jugaba Oscar Pareja, Jusco Sierra, también Juan Carlos Ramírez fue saliendo, pero Álvarez tuve la oportunidad de jugar con él. Después alante teníamos muy buenos delanteros como Carlos Castro, el Ferri, el Jara, Uribe. Tuvimos bueno, buen combo como decimos nosotros. Lastimosamente, este equipo jugaba muy bien. Muganá, que era lo que queríamos, pero el equipo jugaba muy bien y se armó un gran equipo. Eso es precisamente lo que queda en la retina del hincha. Ese juego tan bonito, ese espectáculo que ustedes pudieron brindar y hay un gol que quizás es uno de los mejores de su carrera y es el que marcó a René Guita en un clásico de casi la mitad de la cancha. Ah, no, no, ese juego, como dices tú, uno de los buenos goles que marqué en mi carrera deportiva y más para hacer un gol al loco era muy difícil porque usted sabe que el loco era muy rápido y él manejaba muy bien el área y tuve la oportunidad que fue en un clásico. Uno de los buenos goles que hice y muy bonito y más al quien se lo hice, al más grande arquero que hemos tenido. Usted tuvo la posibilidad de hablar después con él, de que lo vio salido, de que un poco lo conocía, ¿cómo fue ese tema cuando ya marcó el gol de la mitad de la cancha? No, no, fue una pelota, una pelota que venía por arriba, 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 tuve la oportunidad de bajarla con el pecho pero me cayó picando la pelota pero usted sabía que yo tenía con el loco en la selección y sabía que en la mitad de la cancha él siempre paraba por fuera y tuve, tuve la oportunidad de cogerlo, a veces lo intenté, nunca lo había cogido por fuera y aproveché esa oportunidad pero fue un bonito gol de mi carrera Y algo que se menciona bastante acá y que también genera mucha recordación en el hincha es el temperamento que usted tenía aquí le voy a hacer esta pregunta usted me va a decir si pasó o si no pasó pero muchos hablan de la pelea que usted tuvo con Carlos el Pipi Uribe una vez en Ibagué en un partido ¿con quién? con el Pipi Uribe eso no fue pelea eso fue una discusión que tuvimos tuvimos una discusión en un partido definitivo creo que fue en Ibagué si no estoy mal tuvimos estábamos si ganábamos seguíamos con la posibilidad de entrar lo certificábamos directamente del octagonal tuvimos un gran patado muchos goles muchos goles Pipi era un jugador para mí era un jugador interesante jugaba muy bien yo me entendía muy bien con Pipi porque Pipi era muy rápido y técnicamente era bien dotado y le pegaba bien el balón en ese partido en el primer tiempo tuvimos muchas ocasiones de gol clarita y todas le quedaron a Pipi entonces en el segundo tiempo yo le reclamé y él también me respondió pero no eso fue calentura del partido jugamos en el partido nos calentamos discutimos en el camerino pero hasta ahí llegó no hubo no nos fuimos a las manos y nada de eso son momentos de calentura porque a veces uno le entra la impotencia de que puede ganar el partido y por equivocaciones o por errores no se gana el partido pero eso fue lo que pasó con el Pipi que tenemos una gran amistad tuvo usted aquí dos técnicos y uno que incluyó mucho en su carrera uno fue Julio Comezaña y el otro fue Hugo Gallego que nos puede hablar de ambos bueno con Hugo tengo una amistad muy grande porque yo lo conocí desde el año cuando fui a la primera Copa América él estaba vinculado al cuerpo técnico pero Julio fue el primero que me llevó porque Julio me llevó a mí independiente me ir lastimosamente a medida que iba pasando el campeonato a mitad del año Julio se tuvo que ir y llegó el profesor Hugo Gallego entonces ya yo conocí al profe porque el profe teníamos los respetos mucho por todos sus conocimientos y la forma como trata al jugador dentro y fuera de la cancha y viví esa experiencia viví una experiencia que quería vivir porque cuando estábamos en la selección colombiana era asistente técnico del profesor Maturana y ahí ya era directamente ya los conocimientos fueron más cerca y también tuve la oportunidad de jugar con el profesor Hugo Gallego en la Unión Magdalena cuando yo llegué en la Unión Magdalena ya él se estaba retirando entonces tenemos una amistad grande mediante el fútbol esas son experiencias que uno nunca se le olvida nos cuentan algunas personas y en especial el utilero que no sé si usted se recuerda de él Carlito Sarango con quien tuvimos la posibilidad de hablar para esta entrevista de que usted no le gustaba dejar los guayos en el camerino que usted se los lleva para su casa para usted mismo limpiarlo Sí señor con Carlos la pasé muy bien me trató muy bien siempre me ha tratado bien siempre que nos hemos visto tengo lindos recuerdos y eso siempre fue yo no solamente de profesional de amateur de infantil yo me acostumbré a tener mis zapatos a llevármelo para mi casa para embolarlo para tenerlo en buenas condiciones y eso pasó en los equipos yo nunca dejaba los zapatos en los camerinos para que los muchachos me los limpiaran ni nada de eso fue una costumbre y que siempre terminó conmigo ¿le dolió salir del Medellín? salí de Medellín me avisaron de sorpresa porque yo estaba cuando nos eliminaron me fui para Santa Marta de vacaciones en diciembre y yo pensaba seguir en Independiente Medellín fíjese usted que yo regreso a la ciudad de Medellín pero no pensando de que me iba del Medellín después cuando llegué en esos días me llamaron a la oficina me dijeron que iba a haber cambio de todo iba a haber cambio técnico cambio de jugadores y que tenía la posibilidad de irme para otro equipo entonces pero fue sorpresa nunca me lo imaginé pero salió esa posibilidad y hablando hablando un poco del tema contemporáneo usted mantiene esa relación y esa amistad con los jugadores con los que hicieron famosa esa selección uno de ellos es Leonel Álvarez que aquí también brilló ¿qué puede decir de Leonel que le dio tanto respaldo desde atrás a usted que integraron en esa gran selección? No de Leonel nosotros tenemos muy buenos recuerdos también yo pienso que Leonel es uno de los históricos del fútbol colombiano por todo lo que hizo en nuestra selección estuvo en dos mundiales nos representó bien tuvimos buena amistad tenemos buena amistad entonces no yo pienso que siempre fui respaldado por Leonel por Barrabá también por Lozano por Jalo y por Chico Pérez también tuve la oportunidad de estar en la selección y tenía un respaldo buenísimo porque siempre que me pegaban ellos respondían entonces me sentía respaldado ¿qué recuerdo con qué cariño especial se fue de la hinchada del Medellín que tenía tantos años sin poder ser campeón y de esta hermosa ciudad? No siempre siempre yo siempre estoy agradecido con esa hinchada porque imagínate tú que como te dije yo armamos un gran equipo que jugaba bien al fútbol y no ganábamos los partidos y la gente iba al estadio y se llenaba el estadio nunca se me va a olvidar eso pues siempre yo pensaba que a veces como todos los hinchas quieren que el equipo gane pero este equipo jugaba muy bien y entonces nos presentamos a los partidos y yo veía el estadio lleno y yo le decía a los muchachos que a la gente le gustaba como este equipo jugaba siempre agradecido con esa hinchada ¿recuerda alguna historia o anécdota en particular de la ciudad del equipo algo que nos quiera compartir a todos esos hinchas que lo están viendo? ¿se cortó? ¿no me alcanzó a escuchar la pregunta? ¿no? y usted se lo va a repetir si de casualidad tiene alguna anécdota o algo especial que le quiera contar a los hinchas de su paso por el Medellín algo que recuerde con cariño no, el cariño siempre lo sentí siempre cuando jugábamos la gente nos esperaba fuera y siempre había un respeto de mucho cariño y cuando iba a entrenar la gente con mucho cariño y todavía es la verdad todavía cuando voy a Medellín la gente me recuerda el paso por Independiente Medellín con mucho cariño estoy muy agradecido con esa hinchada y ellos lo saben ¿hace cuánto no va el Atanasio pibe? ¡uh! rato tengo rato rato que no voy al Atanasio voy a Medellín hago eventos y todo eso pero no he tenido la oportunidad de ver ningún partido voy hago los eventos y ya me regreso pero tengo una linda experiencia en el Atanasio yo pienso que es uno de los grandes estadios que tenemos aquí en Colombia yo le voy a preguntar por tres jugadores y usted me va a dar la opinión de cada uno de ellos el primero es Mauricio Maomolina crack crack el segundo es Juan Fernando el otro el otro es Juan Fernando Quintero crack ya ha llevado el Mundial no va a pasar en los Mundiales ya tiene edad para allá cuatro aquí también lo disfrutamos un año y tiene mucha calidad ¿no? sí es crack es crack jugador diferente jugador diferente jugadores que ya no hay y que uno lo quiere ver en su por eso jugador uno paga la boleta y el tercero y que es nuestro 10 y nuestro capitán Andrés Ricaurte ya yo lo dije ya en este momento es el mejor jugador colombiano que tenemos yo dije que por qué no le han dado la oportunidad en la selección colombiana yo lo vengo siguiendo de hace mucho tiempo de su carrera también hizo una muy buena campaña en Huila después se fue para Independiente Medellín y siempre jugó yo veo que tiene la continuidad y es un jugador que tiene para mí mucha calidad y que nunca se lesiona nunca se lesiona es un jugador que juega todos los partidos pero tiene mucha calidad espero que antes de que se retire de su carrera deportiva tenga la oportunidad de ir a la selección colombiana ¿y estás disfrutando la faceta de ser abuelo? ¿se cortó? te preguntaba que si estás disfrutando la faceta de ser abuelo ¡ajaja! Máximo esa es una experiencia que uno vive como un ser humano la estoy viviendo muy bien gracias a Dios también de salud que es lo que uno quiere que uno siempre para orando para que los muchachos y los niños estén bien de salud hasta ahora estamos tranquilos sobre eso los niños creciendo y ahí yo pienso que son experiencias inolvidables a uno como ser humano la hinchada que lo está viendo y que lo saluda lo recuerda con mucho cariño y sobresalta en el hecho cuando usted llegó al aeropuerto de Río Negro y también cuando usted iba y saludaba a la tribuna occidental sí, sí, sí no, en realidad cuando yo los partidos me acuerdo de todo eso yo pienso que he tenido esa oportunidad de convivir y de vivir una experiencia inolvidable con una de las hinchadas más grandes que tiene el fútbol mundial la independiente de Medellín lo viví en carne propia porque nosotros tuvimos la oportunidad de vivirlo siempre iba saludado a demostrarle el cariño y todavía todavía es verdad siempre que voy a Medellín la gente me recibe con mucho cariño y siempre me dan la oportunidad de darle un abrazo o un saludo chévere a toda la gente independiente Medellín ya para ir cerrando le voy a hacer dos preguntas generales de acontecimientos de su carrera la primera es la relación que tuvo con otro astro quizá uno de los mejores de la historia con Diego Maradona ah tuvimos tuvimos usted sabe que la época Maradona tiene un año más que yo jugamos en la misma época él tiene un año más desde que empezó su carrera deportiva tuve la oportunidad de seguirlo encontramos varias veces más en la en la Copa América del 87 después nos encontramos en esos actos que hace la FIFA entonces tenemos una amistad agradable yo pienso que para mí en el fútbol uno tiene ídolos y Maradona es dos ídolos y he tenido la oportunidad de estar con él muchas veces y esta última tuve la posibilidad de hablar con José Chilaver luego de que él le atajara al penal en la despedida suya sí, no, sí tuvimos la oportunidad en la noche después en varios eventos también hemos tenido la oportunidad de hablar es especial 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 una de las grandes personas que he conocido en el fútbol se llama José Luis Chilaver y esa noche que le atajó el penale que él rebote a su compadre Carlos Vives el Charly el Charly está bien siempre moviéndose el viejo Charly ahí tenemos la oportunidad de vernos siempre pero en diciembre este diciembre nos dé la oportunidad de reencontrarnos como tú sabes que cada uno anda en sus actividades y agradecerte por este espacio por compartir un tiempo con la hinchada del Deportivo Independiente Medellín que lo recuerda con cariño y despídase de los seguidores suyos que lo quieren y lo alaban no mi hermano gracias a ti por la oportunidad de mandarle un mensaje a la gente de todo el mundo de toda Colombia a Independiente Medellín por esta linda oportunidad paciencia paciencia y disciplina quedémonos en casa es la única manera de salir de esta situación oyeron muchas gracias por su cariño y un abrazo y gracias por la oportunidad de darme de jugar en Independiente Medellín todo bien todo bien